Dentro de la variedad de carreras que presenta la Universidad Nacional Sedebrunca en Pérez Celedón, el turismo es una de las que llama la atención. La encargada de esta área destacó algunos aspectos que la colocan entre las preferidas en la oferta académica que brinda esta casa de estudios. Todavía desde 2008 que esta carrera se imparte acá en la zona sur y en el campus Pérez Celedón, también lo tuvo el campus Coto en un momento, muchos estudiantes se interesan en esta carrera porque ellos saben que si no es que se ubican con un empleo en la zona o en cualquier parte del país, ellos mismos pueden iniciar su empresita de turismo y ya hay varios que nos han acompañado en ediciones anteriores de esta celebración y nos han hablado de cómo ellos iniciaron su empresa turista. Uno de los elementos que también destacaron en la Universidad Nacional es la importancia del segundo idioma dentro de los intereses que tienen los estudiantes que se inclinan por esta rama. Sí, el inglés es muy fuerte dentro de la carrera, son tres años durante los cuales ellos llevan 10 horas semanales de turismo. El estudiante debe saber que el perfil de un turistólogo debe ser una persona bilingüe y ojalá, poliglota, que hable más de dos idiomas. El inglés es lo que se imparte acá en la universidad porque es el que les abre las puertas internacionales, incluso a prácticas profesionales en otros países. Y entre hombres y mujeres, ¿hay alguna preferencia por la carrera de turismo en el Valle del General? Mira, es que el turismo es casi que el 50, pero podríamos decir que tal vez un poquito más mujeres tienen más afinidad a la carrera. ¿Y eso por qué será? No sé, no sé si será por la parte del idioma o porque hay otras carreras acá dentro del campus que les interesan a los muchachos, por ejemplo la de ingeniería en sistemas. Como lo dimos a conocer tiempo atrás, la enseñanza de la educación física también es otra de las carreras con mayor demanda dentro de esta universidad generaleña.